La verdad que lo que queremos es volver a trabajar cuanto antes. Ya la verdad que mucho tiempo estuvimos frenados. Volver a frenar de vuelta en una semana o dos semanas como más o menos estaba dispuesto. La verdad que nos iba a retrasar un montón en lo económico y lo necesitamos, necesitamos trabajar. ¿Ustedes consideran que ha sido una medida apresurada por parte del gobierno provincial? Sí, podría llegar a decir que sí. Para mí fue muy rápida, más con los resultados que se dieron en el hisopado, que vieron negativos, más todavía. Así que nada, me parece que tenemos todo derecho a volver con las actividades. Pasando el limpio, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron desde el regreso? Estuvimos casi, aproximadamente unos 80 días frenados. La verdad que es difícil pasar por esa estapa, fue difícil. Se entendía, porque la verdad que estábamos pasando todo por lo mismo. Pero bueno, en esta nueva medida, lo que no cuesta volver a retomar de vuelta, estaba medio complicado. Y de frenar ahora, la verdad que mucho más. Más sabiendo que hay locales que siguen abiertos y los gimnasios cerrados, más todavía. Entonces bueno, lo que pedimos es trabajar como veníamos haciendo, con un protocolo como yo calculo a la perfección. No como en otros lados. Y nada, queremos volver a trabajar. Había demandado mucho esfuerzo también ajustarse a los protocolos que exigía la provincia de Santa Fe. Y también el medio que genera estas idas y vueltas en los alumnos, ¿no? En la gente que quiere hacer deporte. Sí, se nos hace difícil, primero con menos gente, en la realidad. Tenés que acomodar en los turnos toda la cantidad de... Si bien, guarda, que si bien también costó que los chicos vuelvan a retomar, pero hay que trabajar con menos alumnos, con una distancia de dos metros. Entonces, obviamente, digamos, tener menos cantidad. Y bueno, pero bueno, los chicos lo fueron entendiendo porque es un bien para todos. Y así empezamos a trabajar y me parece que veníamos haciendo las cosas muy bien.